Bueno, y la música sonó en Venezuela, en Colombia, pero no distrajo el dolor que muchos venezolanos dicen estar viviendo en su tierra. Cientos de ellos se preparan para ayudar mañana sábado al líder de la oposición a hacer ingresar al país la ayuda humanitaria que ha sido bloqueada por el gobierno de Nicolás Maduro. Todo esto en medio de violencia y amenazas. Desde Washington, Randy Serrano nos informa. La música retumbó en lado y lado de la frontera colombo-venezolana con dos conciertos este viernes. Pero a pesar del canto, a lo largo y ancho del país, los venezolanos continúan ahogados en una crisis que no parece tener fin. Y con sus firmas, cientos de ellos se comprometieron a ayudar en el ingreso y distribución de toneladas de ayuda humanitaria que sigue estancada en los países vecinos. Estoy convencido que los soldados se van a poner del lado correcto de la historia, del lado del pueblo, porque ellos saben que en esas cajas, que en esos containers, que en esos camiones, también va comida para sus hijos. Los voluntarios reconocen que podrían tener que enfrentarse a militares bajo orden del gobierno de Nicolás Maduro. Queda cerrada, total y absolutamente, hasta nuevo aviso. Quien incluso cerró la frontera con Brasil. Y precisamente en esa zona murió por lo menos una persona tras una protesta contra un grupo de militares venezolanos, según informó el gobierno de esa localidad. El gobierno de Maduro todavía controla el Estado, el territorio nacional y la oposición no tiene infraestructura propia. Por otra parte, ese viernes también hay acusaciones. Rusia culpó a Estados Unidos de estar planeando entregar armas a la oposición venezolana y aseguró que Donald Trump está desplegando fuerzas especiales y equipos militares a la frontera. Mientras tanto, ese país, Rusia, también envió ayuda humanitaria a Venezuela. Toneladas de medicamentos que Nicolás Maduro sí aceptó y agradeció. Este lunes, el vicepresidente Mike Pence viajará a Colombia, donde se espera que haga un llamado a Nicolás Maduro a que deje el poder. En Washington, Randy Serrano, Telemundo. Randy, gracias por esa actualización. Hacemos una pausa.